El Museo de Coral Gables colaboró con los bomberos de la ciudad para realizar la tradicional recaudación navideña de juguetes para los niños necesitados el pasado 4 de diciembre en las instalaciones del museo. A pesar de la lluvia, el evento estuvo muy concurrido de visitantes que aprovecharon la deliciosa comida cortesía de varios restaurantes locales. La Navidad es una temporada muy especial, especialmente para niños que no tienen, que les faltan. Creo que para nosotros las personas que podemos ayudar un poquito es un granito de sal, pero igual ayudarle a hacer una sonrisa y llegar a la cara de cualquier niño. El evento era gratuito y abierto al público en general. Los participantes solo tenían que llevar un juguete no empacado para regalarle a los niños necesitados en estas Navidades. Los organizadores del evento ofrecieron además de la comida y la oportunidad de subirse a los camiones de bomberos. La idea del evento esta noche fue de uno de mis propios bomberos. La idea me interesó y entonces empezamos a hablar con algunos de los negocios en Coral Gables. Ahora en este momento la respuesta ha sido espectacular. De verdad tenemos mucha gente aquí esta noche apoyándonos y apoyando la recaudación de los juguetes. La comida fue deliciosa gracias a cortesía de restaurantes locales como Seasons 52, Red Koi, The Westin Colonnade y el restaurante Pardos, quienes se unieron a la causa en favor de los más pequeños. Y me parece que es muy importante que la ciudad promueva cosas para los niños sobre todo, que son el futuro. Yo creo que es muy importante porque muchas veces pensamos que no hay necesidad, pero en nuestra comunidad hay mucha gente que necesita, que hay necesidad. En la ciudad traje un juego que se llama Mangala, que es con piedritas y se mueven. Y luego traje un rompecabezas grande que va en el piso para que aprendan a contar del 1 al 20. Este evento ya es una tradición en Coral Gables, ya que cada año el Departamento de Bomberos y de Policía, junto a nuestra ciudad, realizan recolecciones de miles de juguetes para los niños en esta época festiva. Las donaciones serán entregadas a la Fundación Chapman Partnership, for the Homeless, en Homestead, y a Barnyard Community Center, en Coconut Grove. Las cajas para la recolección de los juguetes estarán disponibles en la Estación de Bomberos número 1 y 2 y también en el Museo de Coral Gables hasta el 23 de diciembre, si usted también quiere hacer su donación. Reportando para ¿Qué pasa? Coral Gables, Diana Herrera. ¿Qué pasa? Coral Gables, Diana Herrera. Gracias.